ElectroLatino Un poquito de tu pram, pram, pram No se dan cuenta como va, pa, pa La droga la pusió flotar, pa, pa Pero le gusta como se siente No deja de tomar de nero Y anoche la corrada en los culo Divi Music Y no se mueve más No puede más No tiene fuerza pa' llorar Oh 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 Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es un divino, sabe que todo el mundo va a tocar Quiero un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta de cómo va, rap, rap La droga la puso a flotar, rap, rap Pero le gusta cómo se mueve y le pide Tra, 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 quiere un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta de cómo va, rap, rap La droga la puso a flotar, rap, rap Va de tomar veneno y anoche la corrala en lo oscuro Y no se mueve más, no puede más No tiene fuerza para luchar No tiene fuerza para luchar Ella se vuelve loca, lo mira y se mueve en la boca Se piensa que él es un divino, sabe que todo el mundo va a tocar La droga la puso a flotar, rap, rap, rap Quiero un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta de cómo va, rap, rap La droga la puso a flotar, rap, rap Pero le gusta cómo se mueve y le pide Tra, 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 quiere un poquito de tu rap, rap, rap No se da cuenta yo no va, va, va La droga la puso a rodar, cari, cari